¡Suscríbete al canal! 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 Siento pena, pena porque te quise, te verás Novia, novia porque te doy los pelotas Me imaginas si un día te ve, todo el mundo a tus pies Siento la cena, ¿por qué? Porque yo sé que aún tú pensabas, loco a tu voz que te ves y ya vas Porque yo sé que sufres con él, aunque fíjase tú Mira, no sé si un día te ve, todo el mundo a tus pies No sé si un día te ve, todo el mundo a tus pies Como todas mis caricias Que nunca me veen y juzgar que vas a regresar, que tocarás mi puertas Yo que te conozco a mí, me voy a decir que estás a repetir Yo que te conozco a mí, me voy a decir que estás a repetir Para soltito ahí, eh Dice Uh, uh, uh Y contarte a ti, para Y contarte a ti, para Y contarte a ti Y no me cuento para de ti Porque cuando no me busqué No me cuento para de ti, sí Con las manos arriba, arriba Y ahora Para saber si estás enamorada Dime por qué esa estupidez Hoy ya no piensa como ayer No me cuento para de ti, no me cuento para de ti Que necesita libertad Para pensar Ver si estás enamorada Dime por qué esa estupidez Hoy ya no piensa como ayer Dime en verdad Dime si se deja No Si no Dime para que lo bailes, para que lo cantes Están cansados? Ya es re tarde, nos tenemos que ir a la mierda ¿Nos vamos? Seguimos Andate a dormir, yo quiero estar de nada Quiero tomar una de sed, 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 sed y emborrachar El que no salta tiene su miedo, déjate de joder Quiero con ti verás pa' besar Somos los dueños del rito Somos los dueños del rito Te van a dañar la nena Y si tu supieras, pías por lo que asotaría por tu muerte Si tu supieras, pías por lo que asotaría por tenerte ¡Vamos todos juntos! Si tu supieras, pías por lo que asotaría estoy sufriendo Y que si sin ti me estoy muriendo No te das cuenta, corazón Cuando te quedas, te amo mucho más y te pese Sabes que voy a ver que yo me muero Los solteros con las manos bien arriba sonido Me tienes atrapado, yo no puedo creer Vivo desesperado, solo pesas de ti Eres un divina, mi amor Me tienes atrapado, yo no puedo seguir Vivo desesperado, solo pesas de ti Eres un divina, mi amor ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los años! ¡Ven! ¡Bonacón! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡El que no hace palmas tiene frío! ¡Las palmas arriba! ¡Reno! ¡Opa! ¡Los años! 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 La vamos las morochas, Luli de la Plata, luego la vamos, hay Linde Moreno, hay Insuperables, la rachada de la Vivi, no tengo nada, el polaco ahí, las rosarinas, la gente del costado, la gente del costado, todas las chicas, todos los pibes, la gente del fondo, la gente de aquí del costado, los pibes del medio, las chicas del medio, la gente de acá adelante, la gente del costado allá, y las manos bien arriba haciendo palmas, 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 arriba, 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 y torta la música, dice... Me ha secado... 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 ¡Ahhh! ¡Vamos, eh! Me ha secado... Me ha secado... Me ha secado... Como ya me pise, cajero por tiempo Las palmas vienen arriba, arriba, arriba Las palmas vienen arriba, arriba, arriba Muchas gracias a todos ustedes Chao Hasta la velocidad Que me lo digan a todos Dejame creer Tus propias necesitas Dejame creer Tus propias necesitas Yo sé que me amas Aunque no lo digas ¡Ah! ¡Ajúdame! ¡Llamo a los bien amigos! ¡Ajúdame! ¡Llamo a los bien amigos! ¡Llamo a los bien amigos! ¡Llamo a los bien amigos!